Si estás en la playa y te pico a la raya, llámano más, llámano más, si estás en la playa, llámano más, llámano más, la campana con tu hermana, llámano más, llámano más, llámano que se le prendió la espalda a Paloma. Vamos a continuar con la competencia. Equipo rojo y equipo verde ya saben cómo es esto, así que mucha suerte. Empieza Israel junto con Mario Iribarre. A la cuenta, me muero. Tres, dos, uno, tumba. Muy agotador obviamente también, la arena, juega en contra, lanza mucho y erra. Tienes que ganar la torrecita para luego tocar la campana, son cinco los cubos. Va Mario Iribarre, muy pareja la competencia, se va por el cubo número tres, Mario, al igual que Israel, tres, igualitos, está muy parejo, suben y bajan al mismo tiempo, bueno, un poquito más adelante, Mario Iribarre que se va por el número cuatro, cubo número cuatro, bien Mario, vamos a Israel. Muy bien, muy pareja la competencia en este momento, se van ambos por el cubo número cinco. Vamos chicos, vamos, vamos. Cinco. Lo están haciendo bastante bien. La borsa. Así se le cae a Mario, bien, arma el último número. Vamos Israel, nada está dicho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Israel. Uy, cae. Se le cae nuevamente Mario, vamos Mario. Israel va con mucho mayor calma. Nada está dicho, va con todo Israel, va con todo Mario. Vamos a ver si lo puede alcanzar. Tiene que colocar el castillito. Obviamente la torre conformada por cinco cubos y luego tocar la campana. Va Mario, va Israel. Esta parte final es la más complicada. Tiene que colocarlo con mucha calma. Vamos a ver si lo hace primero. Vamos a ver si toca la campana. Oh, se le cae la torre a Mario y toca la campana a la viva. ¡Campanazo! ¡Campanazo! Primer punto entonces para el equipo. ¿Cómo es eso? Ay, Dios mío, Israel, la viva tres, hijos. Primer punto para el equipo. Ruedes de verde. Siguiente enfrentamiento. Paloma cruza contra. Contra. Diana Sánchez. Diana, para hoy. A la cuenta. Tres, dos, uno. Combate. Sale Diana, sale Paloma. Vamos, chicas. Paloma, chicas. ¡Qué quema! ¡Qué quema, Paloma, pobre! A mí me quedó bien que es una gente especial. Sí, lo hubiera sido bastante... Existe soledadía. ¿Aceita especial? ¿Aceita especial? Sí, Paloma, que es marco. Vamos a ver quién pasa primero. Uy, muy pareja la competencia. Es el momento. Dos muy buenas competencias. Y ahora es parte de Diana como Paloma. Fiusa, en el caso del equipo. Verde. La capitana, Diana Sánchez. Banco todos. Se van preparando los siguientes combatientes. Y Diana tiene el cuarto cubo. Cuarto cubo se va por el quinto y último cubo. Igual que Paloma Fiusa. Casi se cae. Casi se cae Paloma Fiusa. Cuidado, mucha calma. Se empareja en la competencia hasta el momento. Y se va por el último cubo. Último cubo para Paloma. Último cubo para la chata Diana. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Tienen que colocar el castillito. La torrecita conformada por cinco cubos para luego... Oh, se le cae la torre, tiene que regresar. Le piden tranquilidad. Le piden tranquilidad a Diana. Tienen que ir al inicio de las vallas. Vamos Paloma, nada está dicho. Vamos Diana. Va Diana, tiene que colocar la torre tranquilamente. Si se le cae la torre antes de tocar la campana, obviamente tendría que regresar al inicio. Sí, exacto. Parece que lo tiene ahí. ¡Campana! ¡Campanazo! Segundo punto entonces se lo lleva el equipo verde. Vamos a ver en este tercer enfrentamiento. ¿Quién va? Coto. El popular manito suelta. Y Ernesto. Tres, dos, uno. ¡Bumba! Vamos Ernesto, vamos Coto. Demuestren cuál de ustedes es el mejor combatiente. Muy rápido lo hace Ernesto, muy rápido lo hace Coto, que también está demostrando ser muy bueno en cada competencia. Y en vivo y en directo desde Sweetwater Agua Dulce. De Green Coast. Green Coast. Costa Verde. Un agradecimiento. Thank you, August. Mea Chibrao. Oh yeah. Alcalde Chibrao. Dicio Chibrao. Va con todo. Ajá. Saca bastante ventaja. Muy rápido, está haciendo Ernesto. La verdad que creo que se baña el aceite con fuego. Lo ha hecho bastante bien. Parece que se va con turbo. Uy, casi se le va a Ernesto. Vamos Coto, no está hecho casi se le cae el Coto. Vamos Coto, vamos Coto, vamos Coto. Y ahora parece que el equipo verde se iría por el punto número tres en la competencia. Una muy buena diferencia, su favor. Vale Ernesto, lo coloco en la mesa. Y con mucha calma. Se dispone a tocar la campana. Con mortal, con mortal. Uy, no, tiene que tocarlo con la boca. No te preocupes. Por eso, Yamina terminó contigo, ¿ves? Vamos. ¡Capanazo! Eso se llama a ser el ridículo. No, no, ¿qué va a hacer? No, 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 no. Mira, 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 poncha. Ernesto, Ernesto, no, no, no. No, ¿qué va a hacer? Ernesto, no se sabe. No, ¿qué va a hacer? Por favor. No, cuidado, va. Está calculando la distancia de altura. Cuidado, Ernesto. Cuidado, Ernesto. No, y ahora parece que sí. ¡Ay, ay, ay! Tremendo salto el de Israel. Pero si tú puedes, yo también me pongo acá para que te des cuenta. No, hay de Chuchu, dale. No, no, si te des cuenta la repetición. Vas a ver si después yo también se darte al punto pestaño. Y también, miren cómo los esquines a punto de saltar. Y en el grito de guerra, mira. Ahí está. Tremendo salto, ¿ah? ¡Ale, la mía! Vamos con el siguiente enfrentamiento. Cuando éramos jóvenes, hacíamos eso. No, olvídate. ¡A la cuenta! Eso te va a poner una piscina. Tres, dos, uno. Combate. Va Karen, va Yamila. Ambas se enfrentan al máximo, tratando de darle punto a su equipo. Recorremos que el reto lo gana Karen Dejo en la competencia anterior, al comienzo del programa. Y Yamila va a tener que lavar y recoger la ropa durante toda una semana. Ah, en su caso. Incluido el forro. No, hay un combate. Ahí va. Vamos, 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 vamos. Apúrese. Se va con todo Yamila. Una muy buena ventaja, por favor. Uy, se le cae la torrecita. Vamos Yamila, vamos. Muy pareja la competencia en este momento. Karen Dejo recupera tiempo luego de que Yamila perdiera uno de los cubos. Pero Yamila parece que está haciendo bastante rápido. Se va por el número cuatro. Cuarto cubo entonces para Yamila. Karen Dejo también ya coloca el cuarto cubo. Vamos a ver entonces quién saca más ventaja y le da el punto a su equipo. En este momento los tres o cuatro primeros puntos se los llevó el equipo verde. Uy, pierde la torre. Tiene que regresar a la base, Karen. Regrese a la base, a la base. Regresa a la base, Karen, para poder reiniciar la pasada. Y ahora Yamila se va por el cubo número cinco. Por si acaso, dos niñas, dos niñas de nombres, si no me equivocó, Micaela y Fiorella se han extraviado. Acérquense a la móvil, a la unidad, al camión donde dice Brasil. 2014. 2014. 2014, que esos patios los están esperando ahí. Vamos, chicas. Tanta gente, pues, tanta gente. Y justo hablando de Brasil, el día de mañana se estrena a través de la pantalla de ARTV. Uy, ahí va, ya, mira. De ARTV, Avenida Brasil. Tremenda telenovela. Ha causado furor en todo el mundo. Un éxito, pero también un éxito. Yamila, porque le da el punto número cuatro de manera consecutiva al equipo verde. Ay, ay, ay. Celebra Yamila. Oye. Se rayó, se rayó. Se rayó. Oye, Yamila, le ganás ahora sí a Karen. Sí. Porque había varias pruebas que te estaba ganando y ganando y ganando. ¿Qué está pasando? Nada, es una muy buena competidora. Uy, lo dije. Algunas veces ganamos, otras perdemos. Ella tendrá sus competencias. Qué tranquilidad, qué madura. Se le vea... Hoy ha cambiado esta chica. No, qué madura y qué madura la que tiene también este Paloma. Gracias, me quería echarla. Grábenlo, porque va a ser la última vez. Qué madura. Para una competencia que me ha ganado, y eso que hoy yo estoy mal. Uy, ¿qué dijo? Yo hoy día estoy mal. No, dice Karen que solamente le ha ganado una y ella ha comido tamal. No. Que estoy mal, que estoy mal. Está mal, que está mal. Muy bien, siguiente enfrentamiento. Israel y Giacomo. Tres, dos, uno. ¡Cúmbate! Vamos, chicos. Se va con todo Giacomo, se va con todo Israel. Yo soy tu padre. Oye, son bien parecidos, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver. El caballo y el pequeño poni. Exacto. Vamos, vamos, vamos. Oye, hasta el momento. Giacomo, que parece el muñeco de Disney. A este momento todos los puntos se los va llevando el equipo verde. Y parece decir que Giacomo no se ponen las vidas, que podría irse por el punto número 5. El equipo verde de manera consecutiva. A partir del día de mañana, Avenida Brasil. ¿Qué cuadra? La cuadra en la que viva, es porque todo el mundo lo va a ver. Ah, con todo Israel, se le cae a Giacomo. Vamos, Giacomo, desde el inicio, desde la base, el forma. Entonces, el piso número 4. Israel se va por el quinto cubo. Parece que se va por el quinto cubo. Y el quinto cubo que le daría el punto número 5 también al equipo verde. De manera consecutiva, 5 a 6, katana, como diríamos en la pricha. Con mucha calma, Israel, que está bajando la última escalerita, la última granada del último pentaño. Pasa la valla. Ahora, vamos a ver cómo celebra en este caso Israel, ¿no? Últimamente anda celebrando de una manera bastante original. A manera de moja, creo. ¡Uy! Se le cae también allá. ¡Ay, hasta el cubo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? El cubo número 5 se le cayó. Se le cayó hasta el cubo. Va Israel, vamos a ver tocar a Camani. ¿Cómo festejará? ¿Cómo celebrará ahora? ¡Nanana, güey! No, 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 no. ¡Capanazo! Ahí va, ahí va, ahí va su cámara. Ahí va su cámara. Ahí va su cámara. Y parece que lo va a dedicar, ¿ah? Ah. Ah, peinadito. Lo tiene seco. No, lo tiene seco. ¡Siguiente enfrentamiento! Lo tiene seco, realmente. Siguiente enfrentamiento, Lucía y la China.